Me encantas por tu forma de ser y tu forma de reír Empecé igual que la anterior pero al igual las dos son para ti Y es que me convertiste en un cliente frecuente de pensel Y te lo juro por mi abuela que en paz descanse que solo con tu foto te seré fiel Y es que tú eres primera, la última tecata en un luxo en mi seca Y si dando un beso es pecado a mi alma le encanta cuando peca muñeca de oro Eres como un manantial, le hago cristalina en Marte Porque entre toda la gente fue tan difícil encontrarte Pero ya estás aquí, me encanta nadar en tus ojos de limón Y me encanta por verme en tu barrio rojo, es manzana de la tentación Y es que eres como la leche y yo como el chocolate al mezclarnos La vida sabe tan rica y le hacemos más dulce al besarnos Eres un regalo que no merecía y Dios me mandó por piedad Mi corazón es tu recámara, mi cuerpo tu propiedad Para el amor no hay edad, eso es lo que dicen tantos Me hace sentir como un niño con un regalo porque con tus besos me encanto Y es que no sé si soy tanto tonto pero me encanta Solo con el contacto de tu mano con la mía mínimo levantas A veces me dicen bastante y suazo cuando puedo que pierda Y es que solo con tu dedícame gol y se activa mi pierna izquierda Tus labios rojos manzana de la tentación corazón Eres mi pasión, mi pensión, mi razón, mi canción Y son perfectos los minutos cuando rosa mi mano con tu pelo Eres mi desvelo, mi sueño y también mi mundo de caramelo Tus labios rojos manzana de la tentación corazón Eres mi pasión, mi pensión, mi razón, mi canción Y son perfectos los minutos cuando rosa mi mano con tu pelo Eres mi desvelo, mi sueño y también mi mundo de caramelo Eres mi mundo de caramelo, nena como el de Dana Paola Tú solo abrazas muy fuerte y dejas que la magia fluya sola Pinta mi mundo lo con crayola donde estamos abajo de un puente Tomándonos de la mano, besamos como te quiero en la frente Y es que tú eres más que diferente Y siempre espero la hora para verte y pasear Como dos cursos de la mano en fundidora Por pensar siempre en ti y hasta mis propios amigos me brindan Y es que te quiero aunque le tengas celos Y haz que a los mosquitos que te pican Tus labios son rojos manzana y tus besos sabor a fresa Y si el abrazar te diera mi graña yo moriría de dolor de cabeza Eres como la corroja, madre nido, al verte tú siempre me auxiliar Eres la única a la que me da ganas presentarle a mi familia Y es que es clásico hablar de ti Como la música, los claxon y el besarte siempre me da un paro cardíaco Como Michael Jackson Convertiste en un poco a mi corazón de acero Y por si se me había olvidado decirte Preciosa, me encanta, así te quiero Tus labios rojos manzana de la tentación Corazón, eres mi pasión, mi pensión, mi razón, mi canción Y son perfectos los minutos cuando rosa mi mano con tu pelo Eres mi desvelo, mi sueño también, mi mundo de caramelo Tus labios rojos manzana de la tentación Corazón, eres mi pasión, mi pensión, mi razón, mi canción Y son perfectos los minutos cuando rosa mi mano con tu pelo Eres mi desvelo, mi sueño también, mi mundo de caramelo Y son perfectos los minutos cuando rosa mi mano con tu pelo